Proporcionalidad directa Toma apunte que esto es lo que te tienes que estudiar para el examen Será cuando a una magnitud A una subida de una magnitud le corresponde a una subida de la otra magnitud Por ejemplo Cuanta más personas Invita al cine, más dinero tiene que pagar Cuanto más perros tiene Más comida tiene que comprar Por ejemplo Si yo tengo Un perro Y le tengo que dar 5 kilos de comida al día Si me tengo otro perro ¿Cuántos kilos tengo que comprar? Digo al día, pobrecito, al mes 5 kilos al día, vamos 10 Y 3 perros Y 4 perros Muy bien Entonces el problema tipo de esto es Tengo 3 perros A los que alimento Con 15 kilos de pienso al mes Con 15 kilos de pienso al mes Si adopto No compro, ¿eh? Yo adopto ¿2 perros más? ¿2 perros más? ¿Cuántos kilos de comida de pienso compro? Entonces esto hay 3 maneras de hacerlo No 1 ni 2 Sino 3 3 Por regla de 3 3 perros 15 kilogramos Si tengo 5 perros Porque adopto 2 perros más Un error muy típico Es poner aquí un 2 No Adopto 2 perros más Y por tanto tengo 5 perros Tendré que Comprar X Y esta regla de 3 Se reserva así Se multiplican Los que están en cruz Contrario a la X Y se dividen Entre el que sobra 5 Por 15 Partido 3 75 Entre 3 25 kilos Esa es una 2 Hace una cosa que se llama Reducción a la unidad Una propiedad importante que no te he dicho Es que En la tabla De una proporción de la idea directa La división entre los dos números Siempre da lo mismo 5 entre 1 5 10 entre 2 5 15 entre 3 5 Que es lo que tiene que comer cada perro ¿Vale? Reducción a la unidad Pues si A 3 perros Le tengo que dar Le tengo que dar 15 kilos Reducción a la unidad Digo yo A un perro Le tendré que comprar 15 entre 3 Dividir esto entre esto Sale del tiro Lo que tiene que comprar uno Lo que come cada uno 5 kilos Y ahora Sabiendo que uno come 5 kilos Si tengo 5 perros 5 perros por 5 kilos 25 kilos ¿Vale? Y otra manera es Haciéndolo con fracciones Es decir Si Hacen falta 15 kilos Para 3 perros Para 5 perros Harán falta X Y pasa que esta X Sería 5 por 15 Partido de 3 ¿Cuál te gusta más? ¿Seis la? ¿La regla de 3 te gusta más? ¿Habéis dado las otras dos o no? ¿Cuánto más mejor?